Es legal el referéndum ilegal de Puigdemont. Eso es lo que acaba de decir. Usted se ha dado cuenta de lo que acaba de decir. O vive en otro planeta. Porque fíjese, toda la Unión Europea, toda, al completo, toda España, está diciendo que es ilegal. Ilegal. No sé qué dice el señor Urcullo. Igual el señor Urcullo ahora dice que es legal también. Y seguro que el señor Puigdemont pensará que era legal. Pero no, 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 señora Barcos, no. Habla de dejar en suspenso la Declaración Unilateral de Independencia. Pero es que esa Declaración Unilateral de Independencia es ilegal. Y usted no puede estar siendo la presidenta del Gobierno diciendo estas cosas. Ha hablado en la intervención su Gobierno que está sustentado en unos partidos que representan todas las sensibilidades de la comunidad, efectivamente. Usted gobierna para los partidos. Para los partidos, sí, sí, que la apoyan. Y excluye de esa manera a 24 parlamentarios que representamos en votos. Tantos votos como usted. Tantos votos como usted. Ha comenzado su intervención hablando del discurso del miedo. Yo, de verdad, señora Barcos, le recuerdo a usted lo que nos decían en la anterior legislatura. Se lo recuerdo. Le recuerdo todas las mentiras que se escucharon aquí. Todas. Le recuerdo el pacto del almacén. Glorioso. Para mayor gloria y vergüenza de muchos, de algunos que siguen sentados hoy en esta Cámara. Miedo. ¿Sabe lo que me dice la gente, amigo, cuando me para en la calle? Algunos. No digo todo el mundo. No te creímos. Cuando decías en la campaña electoral lo que iban a hacer, no te creímos. Y ahora nos damos cuenta que estábamos equivocados, señora Barcos. Sí. Me dicen eso. O sea, fíjese. Es que dan miedo, claro que dan miedo. Y después de dos años y medio, más miedo todavía. Sí. Me dice que la sociedad avanza, pero claro, ustedes están, y usted está anclado, ¿no? Yo no. ¿Y usted? ¿Que se ha dedicado a hablar de UPN 40 minutos y de los 40 minutos 25 habrá estado hablando del pasado? ¿O 30? Del pasado, sí, sí. ¿Avanzamos? ¿Miremos al futuro? Porque claro. Y fíjese, ha tenido, yo creo que el atrevimiento, y creo que es un error, de volver a hablar de las víctimas del terrorismo de ETA. De volver a hablar. A mí, lo que me parece en este asunto, es que es indigno lo que han hecho. Es que usted no puede hablar de las víctimas de ETA. Es que usted no puede hablar de las víctimas de ETA después de pactar con E.H. Bildu, que no condena el terrorismo de ETA. Es que no puede. De este tema no hable. Por lo menos por respeto. Por lo menos por respeto. Y no me venga aquí a contar. No, es que vamos algunos, cuando quieren vamos, fenomenal. Oiga, ustedes vayan donde tengan que ir. Hasta ahí podía faltar, no faltaba otra. Pero no puede olvidar y tiene que respetar que usted está gobernando con los que no han condenado los asesinatos de 40 años atrás en esta tierra. Y eso es una indignidad, señora Barcos. Indignidad. ¿De la manifestación del día 3 de junio? Pues claro, todos los que salimos estábamos confundidos. Debemos ser idiotas o gente que vive, en fin, fuera de la realidad. Fuera de la realidad. Nuevamente no, pero es que es verdad. Es que parece, o sea, salen más de 20.000 personas a la calle y todos están equivocados. ¿Por qué no? Llegamos al Palacio de Navarra y está la bandera de Navarra. Pues fenomenal, pues solo faltaba que no estuviera. Pues solo faltaba que no estuviera, señora Barcos. Solo faltaba que no estuviera. Ya, ya, ya. Pero no, es que no puede estar trasladando la idea de que aquí todo el mundo está confundido y la única que no está confundida es usted. Habla de salud. Luego voy a entrar otra vez en salud, pero habla de manipulación y habla de trampa. Mire, trampa es criticar las peonadas con pasión durante toda una vida, las peonadas y luego mantenerlas. Es criticar las peonadas y nombrar a un consejero que ha disfrutado de las peonadas. Eso es trampa, señora Barcos, trampa. Trampa es, trampa es criticar las derivaciones y hacer más derivaciones que nosotros. Eso es trampa. Trampa. Y hay un tema, en fin, con el que ha habido un poco de alboroto. Yo, para que lo tenga claro. Bueno, yo no, y su portavoz, el portavoz de su partido también ha salido antes aquí y ha hablado, no sé qué, ha dicho corralito, no sé lo qué, amiguete, está. Bueno, mire. Yo, lo que no voy a permitirle ni a usted ni a nadie, ni a usted ni a nadie, que se juegue con la honradez de la gente. Bien. Bien. Porque demasiado hemos sufrido con eso. Que lo tengamos todos claro, ¿eh? En esta cámara. Todos. Bien. Habla de transparencia. Y dice que no, que es que no sé quién de transparencia. Yo, lo que he dicho antes, es el informe de transparencia internacional. No sé, igual el informe de transparencia internacional también está equivocado. Pues no lo sé. Y habla de que el apocalipsis, no, de que es que íbamos a traer el desempleo a este gobierno. Lo que no está trayendo, y es lo que tiene que ser consciente, es el empleo suficiente. Es decir, sí, no, 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 señor Abarcos, sí, 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 sí. Mire, nosotros siempre habíamos creado más empleo que el resto de las comunidades españolas. Y en este momento no lo hacemos, señor Abarcos. No lo hacemos. No lo hacemos. Yo anuncié en campaña electoral que íbamos a estar por debajo del 10% en la tasa de paro. Y vamos a estar. Espero que lleguemos a estar por debajo del 10% en la tasa de paro. ¿Por qué? Porque los indicadores económicos nos colocaban en esa situación. Pero es que usted no está haciendo nada para que eso avance más. Y estamos creciendo en PIB menos y en destruir desempleo también estamos destruyendo de forma más lenta que el resto de las comunidades. Me habla de las propuestas. Oiga, yo mis propuestas creo que son claras. Baje los impuestos, haga el canal, haga el tren, apoye el inglés, no sé, piense en la educación en el futuro. Una política sanitaria que piense en que cada vez vivimos más. Sí, sí, mañana son las propuestas, señora Barcos, mañana son las propuestas, en cualquiera de los casos. Mismo discurso de hace un año. Pues no. Yo hace un año, si no recuerdo mal, le leí lo que decía la gente. No sé si lo recuerda usted. Leí un montón de expresiones, pero directamente lo que decían las asociaciones, colectivos, organizaciones, todo eso le leí. Bueno, se lo podía haber leído porque es verdad que después de un año piensan lo mismo de usted. Incluso algunos todavía peor. Pero no he hecho el mismo discurso que esto. Ritmo de crecimiento. Luego vamos a hablar. Le preocupa... A nosotros lo único que nos preocupa es recuperar el poder. Que no. De verdad, que no. No, no, señora Barcos. Usted lo dice, no. A mí lo que me preocupa y a Open lo que le preocupa es tener un gobierno sensato. Sensato. Tener un gobierno que gobierne para todos. Saber que estás en el gobierno para servir a los ciudadanos, señora Barcos. Eso es lo que me preocupa y eso es lo que me motiva. Tren de alta velocidad. Bueno, pues en fin. No le... Es que no le dejó al señor Ayerdi enviar el convenio. Usted, usted se lo impidió. No le dio permiso al señor Ayerdi para que enviara el convenio. Estuvieron mareando la perdición. Eso es verdad. Eso es así. No me diga que no. No me haga desvelar la fuente porque si se lo digo es por algo. Eso es verdad, señora Barcos. Eso es verdad. Eso es verdad y lo hacemos bueno si quiere después, cuando usted quiera. Porque no lo quiero hacer aquí. Y ya del canal, pues en fin, vendiendo aquí a meter la milonga de que ustedes efectivamente son los fervorosos defensores de Itoic y del canal de Navarra, pues es pa' llorar. Es que no se lo cree nadie. No voy a entrar ni en la roja de ruta que han tenido, ni en lo que han incumplido, ni en lo que no. No voy a entrar. Simplemente no se lo cree nadie. Me comenta también y me habla. ¿Ustedes aceptaban 630 millones de euros? No. Nosotros aceptábamos cumplir con lo que teníamos firmado. Porque es lo que creo que toda administración tiene que hacer. Y cuando llegue el momento, ver si las cosas son así o no. Cumplir. Por cierto, eso que nosotros votamos, lo votamos en el Congreso de los Diputados, es lo mismo que votó el PNV. Lo mismo que votó el PNV, señora Barcos. Y si me lo reprocha a mí, se lo reprocha al señor Ayerdi o al señor Walde que lo tiene por ahí. Pero claro, el pene y huevo está igual que nosotros. No vale para unos y para los otros no. Quede claro. Datos de empleo. Me queda... Es que, claro, aquí... Me dejarán un par de minutos, ¿verdad, señora presidenta? Muy agradecido. Sí, es que ha estado 40 minutos la presidenta. Nada, minuto y medio, dos minutos y con eso termino. Yo quiero dar simplemente algunos datos que me parece que son importantes. Sobre todo para que se reflexione, señora Barcos. Y espero que reflexione. Fíjese, los dos últimos años de gobierno de UPN. Vale. ¿Cuántos redujimos... ¿Número de desempleados que redujimos? Según la EPA, 17.000. Dos años de su gobierno. ¿Cuántos han reducido? 5.800. Ahí estamos. No sé exactamente el número. Sí, según la EPA. Según la EPA. Según la EPA. No, no. Según la EPA, 17.000 menos 17.000. Según la EPA, en menos 5.800. Es decir, ¿estamos reduciendo el paro? Sí. Y me alegro. Y me alegro. Pero sería bueno que reflexionaran por qué no están alcanzando esos niveles. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque yo creo que algo se está haciendo mal. Dos. Que me parece importantísimo. Fíjese. La creación de empresas se está desacoplando, creo yo, del crecimiento económico de Navarra. Y voy a dar un dato que es concluyente y que nadie ha sacado en la mañana de hoy. Creo que es bueno, además. Un dato del Instituto Navarra de Estadística. 2014 y 2015, con un crecimiento económico del PIB en torno al 2,2, la creación media de empresas en Navarra era el 3%. Es decir, crecíamos porcentualmente. Se creaban más empresas en Navarra que nuestro PIB en ese momento. 2,2 de PIB, 3% creación de empresas. ¿Qué ocurre? Que vamos al año 2016, que es el último que tenemos el dato, y que el PIB estamos creciendo en torno al 3% y ¿cuánto está creciendo la creación, la generación de empresas? Un 0,5. 0,5. No es un dato de UPN. Les digo dónde está, les digo cuál es la fuente. Por lo tanto, la creación de empresas se ha desacoplado del crecimiento económico. En fin, datos de por qué se van las empresas. Yo creo que lo hemos debatido en más de una ocasión. Sí que quería, en cualquiera de los casos, dos puntualizaciones a temas que a mí me parecen importantes. El primero, vivienda. El señor Laparra anunciaba, no sé cuándo, cuando hicieron la valoración de los dos años de gobierno, 300 nuevas viviendas de alquiler. Bueno, pues es que son de la pasada legislatura. Usted no sé si las va a inaugurar o no, pero son de la pasada legislatura, señor Laparra. Incorporación de 45 viviendas al Fondo Foral de Vivienda Social. Sí, antes en un año incorporábamos 55. Sí, señor Laparra. ¿Le podría dar algún dato por aquí que es curioso? Voy terminando, señora presidenta. Y me parece que, antes le he hecho mención, y usted no me ha explicado bien, yo no sé por qué tenemos más personas dentro de la renta garantizada. No lo entiendo. 2.850. A mí eso me da la sensación de que es un fracaso. Eso sí, 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 ya sé que ha sido, eso a mi juicio es un fracaso de su política social. Y en salud, y ahora sí que termino, pues yo no voy a enumerar solo los teses que hay, porque con eso doblan casi los que usted ha nombrado aquí, pero sí le voy a dar dos datos que me parece importante destacar de la política y de cómo se hace política, y de la manipulación de los datos. Es decir, un diario de esta comunidad, escrito, con el que usted, en fin, que la critica poco a usted, por decirlo de alguna manera, afirmaba que han reducido las listas de espera en 19.200 pacientes entre septiembre de 2014 y septiembre de 2017. Entonces, ¿por qué se atribuyen, vamos, hasta el 2014? Le explico. Porque en 2014 es el peor dato de las listas de espera. Pero claro, lo que no dicen, no, 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 ya, ya, pero no, esto es el departamento, su departamento, lo que no dicen es que de 2014, termino ya, a 2015, se reducen en 12.000. Y se apuntan esos 12.000 en su cuenta de resultados. De estas, en el Departamento de Salud y en otros departamentos, las que quiera. Yo me quedo, y ahora sí, creo que en la manipulación de los datos, en no contar la verdad, en aprovecharse de lo que se ha trabajado en otras legislaturas, está parte de su labor cotidiana, señora Barcos. Y más allá de eso, en, como le he dicho esta mañana, seguir defendiendo un proyecto nacionalista para Navarra, proyecto nacionalista que no quiere la mayoría de esta comunidad.